El brazo de la careta, canto de sirena, canto de sirena, que es el sonoro, y sonoro, un comprecito de oro, reliquia y tesoro, reliquia y tesoro de la antigüedad. Eres jarra de sangre de barra, fulgente guitarra de nota sin mar. Carta de la oración de arena, rígente maquereña que llora en el mar. Y sonarás, con un alemán y tesoro, con un grisito de oro, reliquia y tesoro de la antigüedad. Y sonarás, serenata, que el olvido mirará. Y sonarás, serenata, que el olvido mirará. Y sonarás, serenata, que el olvido mirará. Sonarás. 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 ¡Suscríbete!